¿Sentís que tu pelo es demasiado fino? Tío Nacho Engrosador combina el poder del capil gros y extractos de origen natural con la nutrición de la jalea real, que actúan aumentando el grosor como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Tu pelo con volumen y movimiento. Para pelo fino, Tío Nacho Engrosador. Tío Nacho, hay uno para vos. Ya estoy lista. Para, para tener la pila así, cada vez más joven. Uso Teatrical. ¿En serio vos usás Teatrical? Uso la roja antiarrugas. ¿Ah, la trajiste? Te voy a enseñar cómo se pone. Vale. Abrís la pila así, pones uno, dos, tres puntitos y haces masajitos. Usala y después me contás. Ay, gracias. No sabes cómo reducir las arrugas. Teatrical, única con células madre de la flor butleja Davidi. Reduce las arrugas. Teatrical, sentite confiada en tu piel. ¿Todavía no la probaste? Defendemos el salario, el derecho al trabajo y las jubilaciones. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. En Ciudad de Buenos Aires, Adaro Senador, lista 501, frente de izquierda unidad. Acá, en este lugar, pasan cosas distintas, de las que nos sentimos muy orgullosos. Por empezar, hacemos todo juntos. Juntos hicimos puentes y estaciones. Y juntos les pusimos nombre. Juntos recuperamos lugares llenos de historia para llenarlos de arte y gente. Y juntos logramos transformar una calle del centro en un centro de encuentro. Este es nuestro lugar. Juntos estamos haciendo de Buenos Aires un gran lugar para vivir. Juntos podemos más. Horacio Rodríguez Larreta. Diego Santilli. Candidatos a jefe y vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el cambio. Para salir de la crisis, hoy como ayer, La Baña. Sabemos hacerlo. Roberto La Baña. Juan Manuel Urtubey. Candidato a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137. Consenso Federal. Nunca los ciclos de endeudamiento que nos llevaron a 8 defaultes en la República Argentina fueron invertidos para el desarrollo nacional, para infraestructura, ni para todo lo que se le está mintiendo a los argentinos. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Nicolás del Caño, presidente. Romina del Clá, dice. Lista 133. Unidad. Frente Izquierda Unidad. Hoy los argentinos acordamos que las deudas se pagan, pero no a costa de más sufrimiento de la gente. Que nos tenemos que vincular al mundo con la frente en alto y no de rodillas. Acordamos que este acuerdo es con todos, con los que producen y con los que trabajan. Con la industria y con el campo. Este acuerdo lo construimos en tiempos difíciles con el objetivo de que dejen de serlo. Todos y todas, con todas nuestras manos, vamos a poner la Argentina de pie. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, candidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Frente de todos. Lista 136. Desflorecerle a los mejor, mi amor.